El clásico Barça-Madrid por la Supercopa Española ya se palpita con las reacciones de los protagonistas. Gerard Piqué en una entrevista este pasado lunes advertía al Madrid para este miércoles. El central asegura que las condiciones del partido van a ser muy diferentes al último clásico que jugaron en el Camp Nou, donde el Real Madrid se impuso uno a dos. Este es el primer clásico del 2022 y por supuesto de la era Xavi. El Barça por su actual situación claramente no es el favorito, pero como todos sabemos los clásicos son diferentes y el mismo Ancelotti reconocía que nada tiene que ver el puesto en la tabla de la liga para estos clásicos y más cuando se trata de una eliminación a partido único. Todos los partidos contra Barcelona son buenos partidos. Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos, los jugadores no lo piensan, todo nuestro ambiente no piensan que somos favoritos. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido y que ya se haremos todo para ganarlo. Toni Kroos también nos dejó una épica reacción cuando le preguntaron sobre si ha visto jugar al Barcelona del Xavi. Muy sincera su respuesta, pero se ha hecho viral en Twitter. Últimamente no he visto muchos partidos del Barça, entonces, bueno, además tenemos partidos nosotros, después también tengo otras cosas que hacer, que vea fútbol todo el día, entonces, pero en general, sabes, los, bueno, conozco los jugadores que juegan en el Barça, es normal, creo que hoy es un poco...